La presidenta Cristina Fernández de Kirchner encabezó hoy en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno la ceremonia de ascenso de miembros de las Fuerzas de Seguridad Federales. En el acto se concretaron los ascensos de 11 oficiales, dos de la Policía Federal Argentina, seis de la Gendarmería Nacional y tres de la Prefectura Naval. La mandataria, quien estuvo acompañada por la ministra de Seguridad, Nilda Garré, saludó a los oficiales promovidos y entregó los sables que conforman el uniforme de gala. Estuvieron también presentes en el acto el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, y los jefes de la Policía Federal, Enrique Capdevila, de la Gendarmería Nacional, Héctor Llenone, y de la Prefectura, Oscar Arce, entre otros. Luego, la jefa de Estado recibió en su despacho de Casa de Gobierno el informe sobre la recaudación fiscal de parte del ministro de Economía, Hernán Lorenzino, y el secretario de Hacienda, Juan Carlos Pessoa. Por último, Cristina Fernández de Kirchner mantuvo un encuentro con las Madres de Plaza de Mayo, encabezadas por su presidenta, Ebe de Bonafini. En la reunión también estuvieron presentes el jefe de gabinete, Juan Manuel Aval Medina, el ministro de Justicia, Julio Alac, y el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Dualde, entre otros.